¡Fuerte! ¡Presenta a Madrid! ¡Hoy España es campeona en el mundo del fútbol! Pero también sabes de qué somos hoy campeones. ¡Somos campeones de la fe! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, a Madrid! ¡Arriba! ¡Parla con aire! ¡Esta es una fiesta! ¡Una fiesta de la fe! ¡Arriba a Madrid! 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 Un montón de canciones, un montón de animaciones, un montón de cosas que van a pasar. Vamos a escuchar a toda la que tiene algo que decirnos. Déjala con una puta.